Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo cambiar el fondo de pantalla en Apple Watch. Muy bien, para ello pues entonces tenemos que dirigirnos a la App Store y aquí vamos a escribir en la parte superior Apple Watch. Listo, entonces te aparece la aplicación la cual ves a continuación. Muy bien, vamos a descargarla y luego damos un clic en abrir. Perfecto, entonces aquí ya tienes que enlazar a tu Apple Watch. Luego de ello pues nos vamos a dirigir a la parte inferior y tenemos opciones como mi reloj y también galería de carátulas. Entonces vamos a presionar en galería de carátulas y aquí pues ya tenemos varias opciones. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es elegir la que más nos guste y ahora pues vamos a presionar en donde dice agregar. Sí, entonces aquí en este caso pues todavía no tengo enlazado mi Apple Watch pero aquí ya nos dice no se puede agregar la carátula a mis carátulas. Debes enlazar un Apple Watch con este iPhone para agregar carátulas. Muy bien, entonces simplemente vamos a elegir la carátula que más nos guste. Aquí tienes muchas opciones y pues simplemente presionamos en agregar y automáticamente se va a cambiar pues el fondo de pantalla de tu Apple Watch. Eso sería todo. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Si te sirvió este video no olvides regalarnos un enorme me gusta y pues hasta la próxima.